... Granada quiere cambiar su percepción del graffiti... ...y darle un lugar privilegiado en la ciudad... ...atraer a visitantes del arte urbano... ...o concienciar a los artistas... ...es el objetivo del Plan Granada Más Imagen. Buenas noches, bienvenidos al informativo de GFTV... ...el último de la semana y como siempre... ...gracias por estar con nosotros para estar informados... ...de todo lo que ocurre en la capital granadina... ...así como en el resto de la provincia. Esa que veían es una de las imágenes del día... ...en la concienciación por parte del equipo de gobierno municipal... ...a todos los jóvenes de la importancia del graffiti... ...pero con responsabilidad y con recado incluido... ...por parte del Partido Popular... ...es decir, del equipo de gobierno municipal... ...al Partido Socialista. El graffiti quiere subirse al escenario... ...y encontrar su lugar en Granada... ...durante esta semana se ha desarrollado... ...un mural en el botellódromo... ...que podrá ver todo aquel que pase por la autovía... ...una acción que se está desarrollando... ...dentro del Plan Granada Más Imagen. La intención, gracias a este proyecto... ...que es un buen paso... ...es un primer paso para convertir en Granada... ...en cultura de graffiti y de murales... ...y bueno, la idea era conseguir los colores... ...las sensaciones de Granada, los atardeceres... ...la naturaleza, el icono de la Alhombra... ...que tanto nos llama la atención a todos... ...y están visitadas estas ciudades. Un plan que según el Ayuntamiento... ...lleva desarrollándose un año... ...el Partido Socialista también ha incluido... ...en su programa político... ...un plan de la misma materia... ...y así lo ha calificado... ...el concejal de Medio Ambiente. Yo creo que desde el punto de vista político... ...esta persona es un sinvergüenza... ...porque eso no se puede hacer, en ningún caso... ...si se dedicara a la investigación científica... ...estaría ya apartado de toda la sociedad científica del mundo... ...porque no se puede copiar algo. Unas declaraciones... ...de las que el Partido Socialista se ha defendido. Que le pregunten a las comunidades de vecinos... ...cuánto se están gastando... ...en limpiar las fachadas de esta ciudad... ...qué curioso... ...que tres días más tarde... ...el PP... ...sale con foticos, cartelicos... ...y planes... ...antipintadas... ...que es curioso". Un plan que según el Partido Socialista... ...sería mucho más contundente... ...que el del Partido Popular. Y nos vamos ahora al Colegio Oficial de Abogados... ...que esta mañana ha tenido... ...el primer Congreso de Jóvenes Abogados... ...en Andalucía... ...un punto de encuentro para que se conozcan entre ellos... ...debatan sobre temas de actualidad... ...y también sobre las nuevas reformas legislativas. Puede que estas caras sean el futuro de la abogacía andaluza. En esta jornada cargada de ponencias... ...también se ha dedicado un espacio para el debate... ...y para trasladar a las administraciones... ...ideas y sugerencias... ...para la mejora del funcionamiento de la justicia... ...y para reivindicar que... ...es que redunden en la mejora de la abogacía... ...en general... ...en cuanto a la prestación del turno de oficio... ...en cuanto a las actuaciones en los juzgados... ...y especialmente en lo que afecta... ...a esta materia, a la abogacía joven... ...que la abogacía joven no podemos olvidar... ...que empezó siendo una parte residual de la abogacía... ...y ahora mismo, hoy en día... ...pues el mayor número de abogados... ...de los colegios de abogados de Andalucía... ...lo constituyen abogados jóvenes. El colectivo piensa que los abogados jóvenes... ...cuentan con ilusión, preparación y valentía... ...para ejercer esta profesión... ...aunque a veces se encuentran con obstáculos. Nos encontramos con las dificultades de financiación... ...de escasos recursos al inicio de la actividad... ...poca confianza en los posibles clientes... ...el miedo a veces a afrontar temas nuevos. Más de 100 jóvenes letrados procedentes de toda España... ...han asistido a este congreso que durará hasta mañana. Pasamos ahora a hablar de actualidad municipal... ...ya saben que hace unos días... ...se publicaba un informe sobre que el Ayuntamiento de Granada... ...es el menos transparente de toda España. Por este motivo el Partido Socialista... ...le ha propuesto al equipo de gobierno... ...que tome el compromiso de hacer públicos los datos... ...así como la información económica del consistorio... ...a poder ser en su página web. Ahora, a esta hora en manga verde... ...poner en marcha medidas... ...que hagan que la página web del Ayuntamiento... ...cumpla la normativa en materia de transparencia. Ahora, cuando ya se le agotan los plazos... ...y cuando estamos cerca de incumplir la propia legalidad. La Junta de Gobierno Local ha dictado... ...un procedimiento a través de una licitación... ...que nos va a costar a los granadinos 90.000 euros... ...para implementar normas de transparencia... ...en la web, como decía, en la web del Ayuntamiento. Acusación del Partido Socialista... ...a la que ha respondido el portavoz... ...del equipo de gobierno municipal, Juan García Montero. Y lo que demuestra el que haya hecho una rueda de prensa... ...sobre este asunto hoy... ...es que ni siquiera se han leído... ...y tienen la obligación de hacerlo... ...los expedientes de Junta de Gobierno Local. Bueno, ya hubiera sido completamente heroico... ...que hubieran ido a Secretaría General... ...y hubieran visto el expediente pormenorizadamente... ...porque se hubieran llevado la gran sorpresa... ...de que su rueda de prensa no era necesaria... ...porque hoy hemos aprobado un gasto de 95.590 euros... ...para llevar a cabo con luz y taquígrafos... ...la terminación del expediente... ...para que esta herramienta esté rápidamente operativa. Motivo el de la transparencia... ...que también llevará el grupo municipal DUPID... ...al próximo pleno, el que se celebrará... ...correspondiente a este mes, el de abril. En concreto, se trata de las dietas... ...que reciben algunos concejales... ...pertenecientes a consejos de administración de empresas... ...tanto mixtas como 100% públicas... ...en el caso de Masagra, Emucesa o Emuvisa. Desde UPID sospechan que se habla de cantidades... ...de 8.000 euros anuales por concejal. En fin, no hay justificación absolutamente ninguna... ...para este monumento. No es otra cosa que un sobresueldo encubierto... ...que además, fiscalmente... ...a no ser que pase de unos límites... ...no se cotiza por ello. Estamos hablando de que es un sobresueldo neto... ...que se mete en el bolsillo... ...los concejales de este consistorio. Todos, de todos los grupos municipales... ...menos el DUPID, porque desde un primer momento... ...lo dejo muy claro. Esto no es una dieta, es un sobresueldo encubierto. Y seguimos en el Ayuntamiento de Granada... ...en el Salón de Comisiones... ...y con el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...pensando también en el próximo Pleno Municipal. En este caso, presentará una moción... ...en la que instará a que se retire la imagen recaudatoria... ...que se tiene de nuestra ciudad... ...hasta 62 millones de euros... ...para las arcas municipales... ...en sanciones de tráfico. Así lo ha expresado Izquierda Unida... ...quien propone que se mejore la notificación de las multas... ...que se aumente la señalización... ...y que se destine la recaudación... ...en la mejora y concienciación... ...de la seguridad vial de nuestra ciudad. ...canciones de tráfico... ...a través de la captación de imágenes... ...con numerosas cámaras instaladas en nuestra ciudad... ...y hasta ayer... ...con el famoso coche pone multas... ...que como sabéis... ...ha puesto más de 6.000 multas. Entendemos que esta medida... ...es absolutamente electoralista... ...y queremos mandar un mensaje a los granadinos... ...el 25 de mayo... ...si el Partido Popular... ...vuelve a tener mando en esta plaza... ...que les quede claro... ...que el coche pone multas... ...volverá a pasearse por todas las calles de Granada. Siempre polémicas... ...las sanciones en multas de tráfico... ...en nuestra ciudad... ...ha sido la asegurada Izquierda Unida... ...quien habla de 62 millones de euros... ...en recaudación por este concepto. Seguimos hablando de más asuntos... ...y como ya saben... ...en la tarde noche de ayer... ...se presentaron las listas municipales... ...del Partido Popular... ...de cara a las próximas elecciones... ...que tendrán lugar el día 24 de mayo... ...en ellas... ...el alcalde de nuestra ciudad... ...José Torres Sultado... ...anunció lo siguiente. Una consulta popular... ...para decidir sobre el nuevo acceso de la Alhambra... ...esta es la propuesta... ...que el alcalde de Granada anunció... ...que hará en octubre... ...si se mantienen en el poder de la Alcaldía... ...eso y consultar también a los granadinos... ...si están de acuerdo con la propuesta... ...que reiteradamente... ...le ha hecho el consistorio... ...al Patronato del Monumento... ...la de destinar dos euros... ...del precio de la entrada de la Alhambra... ...a la conservación y mejora del Albaicín. ¿Qué opinan los ciudadanos... ...sobre esa posible consulta popular... ...y del acceso a la Alhambra... ...que mejoraría... ...y también por otro lado... ...que opinan que el Ayuntamiento... ...pida, reitere esa petición... ...al Patronato de la Alhambra... ...de que se destinen dos euros... ...para la conservación del Albaicín. ...pues muy mal... ...que no, que no, que no, que no se haga nada allí... ...en la Alhambra... ...que no, que la Alhambra es una cosa cultural... ...una cosa que es muy bonita para verla... ...y para que vengan a verla... ...pero no para poner restaurantes ni nada de eso. Cada parcela con lo suyo... ...tú, la ciudad... ...y dé a la Alhambra para el Patronato... ...y para los que llevan el tema... ...porque el problema es Junta de Andalucía... ...ayuntamiento de la ciudad. Supongo que para el turismo sería bueno... ...el turismo de Alhambra, para Junta de Andalucía... ...quizás para Granada no sea tanto... ...la verdad que no estoy 100% informado... ...no sé del todo, pero... ...pienso que todo lo que sea bueno para Granada... ...y para Andalucía, al final que hago para España... ...creo que sigue siendo bueno... ...siempre en un contexto de... ...pues de solidaridad... ...unos con los otros... ...y un poco de... ...ayudarse entre todos, ¿no? No sé... ...no sé si sería buenísimo o no para España... ...habría que hacer estudios, ¿no? Yo soy sociólogo... ...y acabo de salir de clase de hecho... ...y... ...y habría que hacer un estudio de cómo se tendría eso... ...y cómo sería... ...qué sería más bueno para los ciudadanos... ...para Granada, para Andalucía... ...pero al fin y al cabo... ...creo que si se... ...apoya, se aboga un poco más por la solidaridad... ...más que por el egoísmo... ...y por lo que podemos llegar a ser... ...creo que todo se tendría un poco mejor. Pues los de euros pienso... ...vamos yo como turista cuando estoy por ahí... ...sé que no me molesta mucho... ...de euros más, dos euros menos... ...a la hora de entrar a un recinto... ...bien es verdad que no está la cosa... ...como para subir mucho la entrada... ...ni de la Alhambra de ningún sitio... ...y luego después, ¿dónde irían esos dos euros? ...pues entonces habría que ver si de verdad... ...eso está bien canalizado, bien estudiado... ...bien proyectado. Yo estoy a favor de lo que ha dicho el alcalde... ...que se haga... ...porque... ...todo va para la Junta de Andalucía... ...aquí no vemos la Alhambra como la sierra... ...todo va para la Junta de Andalucía... ...aquí no vemos nada. Pues no al nuevo acceso, efectivamente... ...no al nuevo acceso, sí, sí. ¿Por qué no le gusta? Pues porque no desconozco lo que van a hacer... ...entonces como lo desconocemos... ...y es una cosa que la llevan entre cuatro... ...pues yo como granadina... ...pues yo como esta... ...y que por supuesto se destinen los dos euros... ...esos de cada entrada, por supuesto. Como ven, opiniones de todo tipo de cara a este asunto... ...y nos vamos ahora a la costa tropical, a Motril... ...donde ayer se presentó... ...la remodelación de algunas de las calles... ...más importantes de esta localidad. Con este ruido tienen que lidiar... ...los vecinos de la calle Ancha en Motril... ...una de las más importantes del municipio... ...pero el suplicio durará poco... ...según la alcaldesa Luisa García Chamorro... ...y el teniente alcalde del Ayuntamiento... ...Nicolás Navarro... ...terminarán como máximo en dos meses... ...una obra de mejora en la que está previsto... ...reparar las zonas verdes... ...adaptar el acerado para personas con discapacidad... ...y duplicar el número de puntos de luz. Cuando solicitemos el Plan Urba... ...ya se está trabajando también... ...una remodelación integral... ...integral de estas calles... ...junto con todas las calles adyacentes... ...y una cosa muy importante... ...también en las rondas de ponentes... ...se van a incluir en la solicitud de este Plan Urba. Se trata también de una reivindicación de los motrileños... ...que también espera ver la luz. Y queda muy poquito para que llegue la festividad de las Cruces... ...a nuestra ciudad, las Cruces de este año 2015... ...y ya se ha presentado el cartel oficial... ...cartel por Antonio Vela... ...para que ningún granadino... ...se pierda detalle de esta importante festividad de Granada... ...un cartel que une la tradición del Día de la Cruz... ...con los aspectos más característicos de Granada... ...como Sierra Nevada, las fuentes... ...y las calles típicas de la ciudad. Antonio Vela, miembro de la Asociación de Acuarelistas de Granada... ...se ha mostrado más que orgulloso... ...de que su obra se distribuya por la ciudad... ...promocionando una de las tradiciones... ...más arraigadas en Granada. Es un compromiso del Ayuntamiento de Granada... ...el editar un cartel también tradicional... ...que refleje pues la esencia del Día de la Cruz. Este año son los acuarelistas los que van a tomar la voz... ...tanto en la fiesta del Día de la Cruz... ...como en la fiesta del Corpus. Y todos los granadinos aficionados a la épica saga Star Wars... ...tienen que estar de enhorabuena... ...porque para este año 2015... ...está previsto el lanzamiento del episodio 7... ...El Despertar de la Fuerza... ...un episodio muy importante... ...que estará interpretado por Harrison Ford, Mark Hamill... ...Carrie Fisher, Adam Driver... ...y que está dirigida por JJ Abrams. Se ambientará 30 años después del retorno del Jedi... ...y según Disney presentará un trío de nuevos personajes... ...y algunos rostros conocidos. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Mi hermana la tiene. Y tú también tienes ese poder. Chewie, hemos vuelto. Película sin ninguna duda que llamará mucho la atención... ...de muchos aficionados a Star Wars. Y seguimos hablando de la pequeña pantalla en este caso... ...porque está previsto la presentación de un nuevo guión... ...para la secuela de la serie Isabel. En este caso se trata de la vida de Juana la Loca... ...cuya historia abarcará desde la muerte de su madre Isabel... ...hasta la muerte de Fernando el Católico. Como todos ustedes saben, la serie Isabel caló especialmente hondo... ...en el corazón de todos los granadinos después de su paso... ...en la segunda temporada por nuestra ciudad. Un lanzamiento que está previsto para Televisión Española. Importante noticia es el lanzamiento de la secuela de la serie Isabel... ...con Juana la Loca como protagonista. Seguimos repasando más noticias en formato breve. Retirán el coche pone multas en plena polémica por el exceso de sanciones. También se han reducido los controles de velocidad en la capital granadina... ...con la consiguiente reducción de denuncias. El vehículo Toyota de color blanco con dos cámaras en su parte superior... ...ha sido aparcado temporalmente hasta nueva orden. Y los otros dos policías asignados a este servicio... ...han sido recolocados de forma eventual... ...efectuando otras funciones distintas a las habituales... ...desde que entró en funcionamiento este servicio. Los controles de velocidad que a diario efectuaban en distintos puntos de la ciudad... ...dos al día y diez a la semana... ...también han sido recortados drásticamente limitándose ahora a uno a la semana. Ayer tuvo lugar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta... ...pero aún sin el consenso de los grupos políticos... ...que continúan sin llegar a un acuerdo. Además hay que destacar la confrontación entre el portavoz del Partido Popular, Carlos Rojas... ...y el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Luis Pizarro... ...que mantuvieron a voces un intercambio de reproches... ...cuando se proclamó la composición de los siete puestos del órgano de gobierno parlamentario. Rojas apeló a la proporcionalidad y anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional... ...que la diputada Patricia del Pozo no consiguiera una de las tres plazas... ...de la Secretaría del Parlamento. Juzgan a un hombre acusado de atacar con artefactos incendiarios... ...a sus vecinos en la madrugada del 18 de octubre de 2013. Uno de los fuegos obligó a desalojar de sus casas a 180 personas... ...y la Fiscalía reclama los 7.000 euros que costó el dispositivo de bomberos y policía. Y les avanzamos ahora a la previsión meteorológica para mañana sábado 18 de abril... ...y muy atentos al tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado se prevé un día con intervalos nubosos altos... ...y nubosidad de evolución en las sierras del nordeste de la provincia. Las temperaturas no sufrirán muchos cambios. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 23 grados de máxima... ...y los 8 de mínima. En el resto de la provincia valores similares. Y turno ahora para repasar la información deportiva. Hoy, viernes, día de previa. El Granada Club de Fútbol ha regresado de su concentración en Marbella... ...donde se marchaba el pasado miércoles. De cara a ese encuentro importantísimo del próximo domingo a las 5 de la tarde... ...en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Sevilla Fútbol Club. Un Sevilla que jugó en el día de ayer la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League... ...ante el Zenit de San Petersburgo. En un partido que comenzaba, como ven, con este tanto de Ria Sansev... ...en el minuto 29 que ponía por delante al cuadro ruso. Después conseguiría el empate el equipo de Unai Emery con este tanto de Vaca... ...en el minuto 76. Pero atención a este auténtico golazo de Denis Suárez en el minuto 86... ...que servía para poner por delante al cuadro de Unai Emery... ...y poner la primera victoria del equipo sevillista en la eliminatoria. Importantísima victoria del Sevilla de Unai Emery de cara al partido del próximo domingo... ...ante el Granada Club de Fútbol. Partido que puede venirle muy bien al equipo de Abel Resino... ...y del que también habló el capitán del cuadro rojo y blanco, Diego Mainz. Hemos jugado ya tres veces con ellos, bueno, sabemos que son un equipo muy competitivo... ...están luchando por Champions, evidentemente es una de las mejores plantillas de la categoría... ...pero bueno, tienen que venir aquí a los Jármenes, vamos a intentar sacar los puntos como sea... ...estamos muchísimo más necesitados que ellos y eso se tiene que demostrar desde el principio, ¿no? El Granada tiene que ganar, tiene que sumar de tres en tres y en este caso, bueno... ...pues vamos a darlo todo para conseguir una victoria contra el Sevilla y eso es importante para nosotros. Partido importantísimo, como recalcaba el capitán del cuadro granadenista, Diego Mainz. Y más fútbol para este fin de semana porque el filial rojo y blanco, el equipo de José Aguado... ...jugará el próximo domingo el partido correspondiente a la 34ª jornada del Grupo 4 de la 2ª División B. En este caso, viaja a domicilio para enfrentarse al Sevilla Atlético... ...después de la victoria de la pasada semana ante el Cacereño. Y repasamos ahora la información del polideportivo para este fin de semana. Fin de semana completo para el deporte granadino. El COVID en Granada se medirá a por Huelva en Tierra Unubense el domingo a las 12 de la mañana... ...intentando así mantener el tercer puesto en la tabla de clasificación del Grupo D de la Liga EVA. Último partido de la fase regular para los Granada Lions que juegan fuera de casa... ...y se enfrentarán a las rozas Black Daemons. El encuentro se disputará el sábado a las 4. Importante agenda deportiva sin lugar a dudas para este fin de semana. Y les dejamos ahora con una exposición que desde luego merece mucho la pena... ...en el Parque de las Ciencias, como diseñar o fabricar tu propia moto de competición. El grupo de investigación FRIMA de la Universidad de Huelva ha mostrado sus líneas de trabajo... ...la nueva ventana a la ciencia. La exposición enseña proyectos como Moto Student... ...donde estudiantes de ingeniería diseñan una moto de competición junto a otros... ...como el aprovechamiento de residuos, la medición de la radioactividad o la contaminación acústica. Se quedan con estas imágenes y después toda la información de la provincia. Que sean felices y que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! Antonio Muñoz Moya, Fernando Valverde y Manuel Moya reciben en Granada... ...el XXI Premio Andalucía de la Crítica. Primera vez en 21 años que se celebra en Granada. El máximo responsable de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, presidió en Condes de Gavia... ...el acto de entrega de los XXI Premios Andalucía de la Crítica. Antonio Muñoz Molina, que ha estado representado por su hijo... ...Arturo Muñoz Vico, Fernando Valverde y Manuel Moya. La novena ganadora en la categoría de narrativa, como la sombra que se va de Antonio Muñoz... ...cuenta la historia de la fuga de James L. Ray, que el 4 de abril de 1968 asesinó a Martin Luther King. El libro ganador del Premio de la Crítica en Poesía, otorgado por unanimidad... ...ha sido la insistencia del daño del granadino Fernando Valverde... ...que fue publicado por la editorial Visor. Y en relato corto, caza mayor del onubense Manuel Moya... ...una obra que se adentra en la solvencia de una serie de historias múltiples... ...abigarradas en cuanto a su existencia creativa. Ha sido entrañable las tres intervenciones... ...creo que no es necesario decir en Granada, decirle a Arturo... ...lo que simboliza Antonio Muñoz Molina para nosotros. También el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez... ...ha cerrado hoy el Pleno Extraordinario en el que la Corporación Provincial... ...ha aprobado los acuerdos alcanzados en materia de personal... ...entre el equipo de gobierno y las secciones sindicales... ...de comisiones obreras, CESIF y USO. Tras años de unas negociaciones de cuya mesa se levantó UGT... ...los trabajadores recuperan los derechos que les fueron suspendidos... ...a partir de 2010, como consecuencia de la crisis económica. Los acuerdos que afectan a unos 2.000 trabajadores... ...que prestan sus servicios para la Diputación de Granada... ...incluyen un plan anual de implantación de la retribución... ...por productividad para todos los empleados... ...con una inversión prevista de 1,6 millones de euros... ...consignada en el presupuesto. Lo más importante que tiene que decir esta presidencia... ...es que adquirió un compromiso político y un compromiso personal... ...con los trabajadores de esta casa. Tuvieron que soportar, han tenido que soportar de una forma muy dura... ...no solamente los recortes que se han producido... ...por la circunstancia que se generó con la crisis económica... ...y que se encontró el Gobierno de España cuando accedió al poder... ...y que naturalmente teníamos claro que teníamos que reconducir... ...esa situación. También se va a poner en marcha, por otro lado... ...un plan de reclasificación de la plantilla para el periodo 2015-2018. Es pionero en la administración y con él se creará el Grupo B... ...para titulados superiores de formación profesional... ...atendiendo a una demanda histórica de los trabajadores. Y se va a impulsar el cambio de grupos para que se cumpla... ...la máxima de igualdad en sueldo de aquellos trabajadores... ...que realizan la misma función, aun siendo de distinta categoría.